...cuando dije que era guapísima, ¿eh? ¡Es completa! ¡Completa! De los pies a la cabeza. Vete aquí conmigo, por favor, porque te queremos hacer entrega de una cosita, de un recuerdo en nombre de la Peña La Paz. Y quién mejor para entregártelo, que es una gran profesional de los medios de comunicación, locutora de radio. La vemos también todos los fines de semana en Canal Sur, en Se Llama Copla, en el jurado. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Inmaculada Zabato. Un aplauso fuerte para ella. Te vamos a entregar un recuerdo, en nombre, por tu paso, por este certamen, Costa del Sol 2011, ganadora del año pasado. ¿Qué sentiste cuando ganaste? Yo mucha alegría. Yo venía a participar y a disfrutar como nada, ¿no? Pero cuando me llevé la sorpresa, pues, a mí me gustó muchísimo y le doy las gracias al jurado y a todos por confiar en mí. Tú te lo mereces, te lo mereces. Y ojos cordobeses que tiene la niña, ¿eh? De verdad, guapísima, artista completa, como decía la señora del público. Y aquí está Inmaculada Zabato. Bienvenida. Esto por el fin de semana y de semana, pero nunca estaré sin la dicha buena, Inmaculada. Aquí está el recuerdo para esta gran artista, Carmen Cabezas, de Puentejenil, Córdoba. Muchísimas gracias, Inmaculada. Gracias a ti. Qué bien hueles, Inmaculada, por Dios. Qué perfume más bueno. Qué arte, qué arte. Y ahora sí, público, ¿cómo ha empezado la cosa? Sí, es verdad. Pues esto no ha hecho más que comenzar. Ahora, prepárense porque los finalistas no son concursantes, son artistas. Todos y cada uno de ellos. Y os dejo, les doy paso ahora a mis compañeros Rocío Alba y Diego Gómez. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Bravo!